Desearía haber tenido estas bellezas en la escuela. Desearás volver a la escuela. Así es. ¡Jax, apresúrate! ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? La muerte es la única salida. Mayor Riggs, Sonya Blade. Shao Kahn estará complacido. ¿Shao qué? Combatiré con él. Oye, ¿podríamos hablar de esto? Creo que no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sonia, cuidado! ¡Maldota eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Ahora qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!